¿Vas a algún lugar? Las patrullas de Sentinel se acercan. Tenemos que movernos. Tienen que haberla cagado bien para que los persigan. ¿Y qué hace un agente así en Auroa, por cierto? Bombardearon a Skeltec. Algo oí, pero no conozco los detalles. ¿Qué sabes? Lo siento, Nomad. No tengo tiempo. Disculpa.